La lucha contra el paso del tiempo Una de las primeras impresiones fue con la estrella de Hollywood, la sensual ex pareja de Luis Miguel, Sofía, cuyo cambio fue más evidente debido a una imagen en donde se ve su boca más abultada que de costumbre. ¿Qué te hiciste en la cara? Y es que si bien la cantante, que luce radiante en su reciente cumpleaños, en la imagen, donde se le ve al lado de la cantante Dulce María, sus fans le piden que ya deje de usar tanto botox y que acepte su edad. No me gusta como te ves, ya deja de usar botox, eres feya sin necesidad de botox, ya no lo uses, acepta tu edad, comentaron algunos de sus seguidores. Ver esta publicación en Instagram soy con cara de una publicación compartida de Sofía Vergara, arroba Sofía Vergara, el 16 de septiembre, 2018 a las 5.14 pdt.